Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, tenemos noticias de Steam para este viernes. Tenemos dos juegos gratis que van a quedar por este fin de semana, después los vamos a ver. Algunos descuentos bastante buenos, y sí, bastante, bastante buenos. Y aparte, ya habrán visto, o si no vieron, ya está la nueva interfaz, la nueva biblioteca de Steam, que ya la habíamos probado en la versión beta. Todos los que ya la hayan probado y después se les cambió, o sea, no se les cambió porque ya la tenían probada. Seguramente ya estén acostumbrados, pero para las nuevas personas capaz que les resulta un poco difícil. Pero es bastante... hay que agarrarle la mano a la nueva biblioteca, pero se puede llevar bastante bien. Bueno, vamos a hacer esto rápido, tenemos algunos juegos en descuento. Por ejemplo, acá en Exceed Games hay varios juegos de este estilo. No sé si hay de jugar de este estilo de juego, pero bueno, acá hay unos juegos Sekran Kagura y no sé qué... ¿Estaban bolas? WTF, esto no tendría que estar en YouTube. Bueno, acá tienen muchos juegos, 50% de descuento parece estar casi todos, después 30%. Es medio peligroso esto, no sabía que era tipo hentai. Después tenemos Devil Daggers, 50% de descuento. A ver, voy a dejar un poco el video de fondo. Voy a sacar el volumen, o se lo voy a dejar bajito en realidad. Que no sé de qué es, ¿es un shooter? Dice acá algo de shooter. Dice a Fast Paced Shooter. Lástima que no está de español. Extremadamente positivas, es de 2016, a mitad de precio queda... Ah, esta es una oferta del día. En realidad, cuando dice oferta del día, no es oferta del día, sino que quedan dos días para poder conseguirlo. Le bajé el volumen porque no escucho nada. Es un juego que parece de terror, a mí medio extraño. A ver si se puede ver algo más. Y en otro video. Bueno, parece que te des una mano y empezás a romper cosas en un infierno extraño. Todo oscuro. No sé, si te interesa el juego, lo te des a mitad de precio. No requiere nada los requisitos. Así que bueno, el siguiente. Raid. Este juego de motos... Ah, creo que hay... Bueno, eso más adelante se los digo. Este es un juego de motos que está con bastante descuento. Hasta el 4 de noviembre, 75% de descuento. Si te gusta este tipo de juegos, quédate hasta el final del video porque puede ser que haya algo que te interese bastante. Parece estar bastante bueno en los gráficos y todo. Bueno, es del 2015. Pero bueno. Ok, 75% de descuento para este juego. Pasamos al siguiente. Kona. No sé si este es un juego de supervivencia. Me suena este juego. Kona. Es una promoción especial que finaliza menos de 24 horas. 80% de descuento. Está en poquito menos de 2 dólares el precio, por lo que veo acá. Así que... Si este juego te interesó... Sí, parece que es de supervivencia. Acá dicen las etiquetas aventuras supervivencia. 80% de descuento. Tremenda oferta para este juego. Y no sé si se juega... Ah, es de un solo jugador. Tiene voces en inglés. Los textos sí lo tiene en español. Así que bueno. Kona. Ese es el siguiente juego. Vamos al que viene. Rainbow Six Siege. Está con 60% de descuento. Este es un juegazo. A mí me encanta este juego. Si lo querías tener entonces lo podés conseguir a 60% de descuento. No sé si... Ah, el Deluxe Edition también está al 60% de descuento. Y el Ultimate Edition también a mitad de precio en realidad. El Ultimate Edition. Esto es hasta el 5 de noviembre. Te ves el Gold Edition también a 54% de descuento. Y algunos... Bueno, el Year 4, el Year 4 Pass. Así está, mejor dicho. También lo tenés con un 20% de descuento. Perfecto. Rainbow Six Siege. El siguiente, Dying Light. Este juego... No sé, desde que... Creo que todo este año estuvo en descuento. Está con un 66% de descuento. 66% de descuento. Es un juego que es de zombie y supervivencia. Yo casi me lo compro más de una vez. Y nunca me lo compré. Y creo que por ahora no me lo voy a comprar. Igual siempre está en descuento. Algún día voy a agarrar en descuento de este juego y lo tendré. Pero más adelante seguramente. Tiene un evento de Halloween y eso. Así que bueno, si lo querías lo tenés con... 66% de descuento hasta el 4 de noviembre. Siguiente. The Dark Pictures Anthology. Este juego no sé de qué va. A ver, vamos a poner un video de fondo mientras. La antología The Dark Pictures es una serie de juegos independientes de terror cinematográfico con decisiones que pueden jugarse en línea con un amigo. Eso puede estar bueno. En Man of Metham, cinco amigos embarcan en una exclusión para bucear. Conforme avanza el día, su viaje se tornará más siniestro. Parece estar bastante bueno. Aparte salió ahora. 29 de agosto de 2019. La verdad que no lo conocía el juego y ahora leyendo un poco la descripción y eso... Podría estar interesante. A ver el descuento. 33% de descuento para un juego que salió este año. Está bastante bien el descuento. Te des hasta el 6 de noviembre. Noviembre. Un jugador, multijugador, multijugador en línea. También se puede jugar con Play Remote Together. Tiene voces en español. Pero... Puede estar interesante este juego. La verdad que no lo conocía. A ver un poco... Opa. Esto tiene muy buenos gráficos. No sé si esto es el juego real. O es una... Ah, sí, es así. ahí te mostraron que tienes que ir interactuando, en medio película los gráficos de juego. Quiero ver qué pide como requisitos, en recomendado un core i5, memoria 8 de ram, tarjeta gráfica una gtx 1060 en recomendado, pero mínimo te pide una gtx 750, yo podría jugarlo, la mía es una 970, no la puedo jugar en super gráficos, pero podría jugarlo, y espacio en el disco 80 gb, eso sí también tiene que tenerlo en cuenta, 80 gb ocupa este juego, pero parece estar muy bueno, la verdad, no lo conocía. Bueno, siguiente, tenemos dos juegos gratis que van a estar para este fin de semana, les voy a mostrar, este es el primero, no sé de qué es, mundo abierto cooperativo supervivencia, generación cero, a ver, vamos a ver un vídeo de fondo, dice, bienvenido a la suecia de 1980, los lugareños han desaparecido, las calles están llenas de máquinas, espero un mundo abierto, resuelve un misterio, pule tus tácticas y prepárate, juega solo o con tres amigos y descubrir cómo vencer a los invasores, en generación cero sobrevivir es vencer. El juego este está gratis, este juego está gratis, por dos días queda para probarlo, creo que es una buena oportunidad de probar un juego gratis por este fin de semana, un juego de supervivencia, que lo podés jugar con amigos, no sé cuánto pesara, vamos a pedir, vamos a ver cuánto es lo que pide, 35 gb de espacio en el disco, si te podés descargarlo ahora, si tenés una velocidad decente, en una hora lo tenés descargado, mientras, yo que sé, mientras vas y comes algo, te lo dejas descargando y podés jugarlo hoy, un rato más tarde, supongo que esos dos días contará viernes, sábado y domingo, supongo, porque no dice las horas exactas de cuánto queda, y después si te gustó el juego lo podés conseguir con 20% de descuento hasta el 4 de noviembre, este juego salió este año, 26 de marzo de 2019, así que va a estar, está bastante interesante poder probarlo gratis, entonces ahí vemos un poco de gameplay, a ver, vamos a dejarlo un poco, si es que muestra, el gameplay ya con, quiero dejármelo, ahí, y a ver si muestra, bueno ahí sería algo de gameplay, interactuando con las cosas, lo raro es que no hay zombies, hay máquinas, en este mundo de supervivencia, hay un franco, puede estar interesante, yo creo que lo voy a probar, eso para distraer enemigos, no sé cuál sería el objetivo del juego, no sé si tenés objetivos o solamente sobrevivir a oleadas o qué, eso me lo entiendo nada ¿ya quién es una manera? Ok, agarrás armas y las podés equipar, atachments, según lo que decía ahí. Puedes agarrar cosas de los robots que mates, no sé si crafteos, que noche, día, un RPG. Mundo abierto, y no sé si habrá que comer y esas cosas como en los juegos de supervencia. No mostraron nada de eso. Así que no sé, en ese sentido no sé, voy a pasar rápido este video a ver si se ve algo. Hay cámaras. Quiero ver si muestra... No sé cuál sería el objetivo, la verdad. No sé cuál sería el objetivo. Ah, a ver acá. Tenés challenge. O sea, tenés cosas para hacer, para necesitar. Después dice mapa, inventory, skills. Tenés habilidades. Sobrevive en un mundo peligroso. Preparate y lucha. Multijugador para 4 sin interrupciones. Sigilo y estrategia. Nostalgia ochentera. Ok. Pero no dice nada de cuál es el objetivo del juego. Hay gente que no lo recomienda. Uno dice no está mal. Medio aburrido. Debe ser que no tiene un objetivo. Uno dice que es... Bueno, lo que pasa es que depende de lo que opine la gente. Pero bueno, es un juego que salió este año y lo podés jugar gratis. Lo podés probar gratis todos los días. Si te interesa, entonces ya sabes, lo podés probar. Y bueno, si no te gusta, no lo compras. Pero por lo menos está gratis. Pasamos al último. Este juego también está gratis. Fórmula 1 2019. Salió 27 de junio. Lo vas a poder probar gratis también por dos días. Así que, como te decía, si te gustaba cuando había pasado por un juego de motos. Si te gustaba ese tipo de juegos. Este tipo de... Este juego seguramente te vaya a gustar también. Aunque hay gente que le gusta solo las motos y los autos no. Pero bueno. Juego de carrera. Juego de Fórmula 1, mejor dicho. Que también lo vas a poder probar. Juego nuevito de este año. 2019. Lo vas a poder probar gratis. Entonces por dos días hasta el domingo seguramente. Tremendos gráficos tiene este juego. Vamos a ver cuánto pide. Te pide una tarjeta 1660 Ti. O si no una... Ah! Mínimo igual una GTX 640. Memoria RAM te pide 16, el recomendado. O 8 en mínimo. Y tienes que tener 80 GB de espacio en el disco. Así que vos vas viendo si te sirven a un procesador. Y 5 te pide. Y un sistema operativo con 64 bits. Así que bueno. Dejo por acá el video de hoy. Dos juegos gratis entonces. Supervencia y Fórmula 1. Y bastantes descuentos que ya los vimos. Así que si te interesa algo podes aprovecharlo. Nada más lo voy a dejar por acá. El video ya se me hizo un poco largo. Que lo iba a hacer más corto. Pero bueno. Espero que te haya gustado el video. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscribiste. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.